Música Muy buenas a todos, como prometí iba a traer un vídeo de como jugar online al contest Bueno, para jugar online al contest, como no tenemos Steam y el juego es de no Steam Lo que tendremos que hacer es ir a esta página, gametrack.com, sear Todos los servidores que son de aquí son españoles, como podéis ver aquí con la banderita de España Los jugadores y la IP y el mapa en donde están jugando y el nombre del servidor Bueno, os explicaré como agregar este servidor al contest Ya sabéis, tendréis que ir a favorito y a añadir servidor Que os lo explicaré a continuación Bueno, por ejemplo, si a mi me gusta este server, pues copiamos la IP Copiar o control ser Y bueno, iríamos a nuestro conte Bueno, una vez dentro de nuestro conte, iríamos a Find Server Y en favorito le daríamos a Añadir Server O sea, a A Server Y añadiríamos la IP Y comenzaríamos a jugar También cuando desconectéis el conte, seguramente tendréis que volver a añadir los servidores Porque desaparecen luego al conectarte otra vez al juego Lo que te recomiendo es crear un blog de nota y pegar los servidores O sea, os lo voy a explicar a continuación Bueno, si no queremos perder los servidores que nosotros hemos agregado Lo que tenemos que hacer es copiar el IP del server que nosotros queramos guardar Ir al escritorio, poner nuevo Y crear una documentación de texto Aquí poniendo nuestro nombre, por ejemplo, servidores El conte de Stray 1.6 Le damos a Enter Y aquí ponemos, por ejemplo, el nombre del servidor Pepito Y la IP Y le daríamos a Guardar Y una vez que queramos jugar a este servidor Lo único que queramos Lo que tenemos que hacer es copiar la IP Entrar al conte y añadir el servidor Bueno, pues chicos Esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Si algún problema me lo comentáis Por favor, like y suscríbanse Y bueno, que tengáis un buen día